En el grupo armado como tal pues tuve una experiencia de cinco años, ingresé menor de edad, salí aproximadamente en el 2009 y entonces hicimos el proceso de desmovilización. Nos brindaron las principales ayudas que es lo que uno necesita, formación para el trabajo, o sea, todos los apoyos como tal. Yo me enteré del programa de hotelería básica por medio de la ARN, mi psicoorientadora. Ella nos informó de que se iba a dar pues un proyecto con una entidad que se llama Cotel Valle. El curso eran dos meses y medio, aproximadamente 280 horas. Tuvimos varios módulos de aprendizaje, entre ellos tuvimos habilidades para la vida, comunicación asertiva, gastronomía, módulo habitaciones, introducción a la hotelería y servicio al cliente. El proyecto tenía varias áreas. La parte mía era de habitaciones. Comencé dándoles como algo de historia. Todos los medios que son para el hotel, los restaurantes, la parte de transporte, los fui como ubicando en ese contexto de la hotelería y ya después les fui explicando en el área de nosotros, de habitaciones, qué importante era el personal en el hotel. Es una oportunidad de dar como ese primer paso y ayudar a la gente a capacitarse y a entrar en un mundo normal de la vida. Esos 52 años de guerra donde personas como esta estuvieron siempre en el campo de batalla y llegar a la ciudad sin tener el conocimiento, sin tener las oportunidades, pues somos nosotros los llamados a darle esta oportunidad. Hoy Colombia es visto a nivel mundial como un país donde quieren conocerlo y por eso necesitamos preparar personas y qué mejor que estas personas que conocen el campo, conocen el entorno e igual van a tener que conocer la ciudad porque tienen que reintegrarse. Yo le diría a un empresario que confíe, confíe en las personas que están formadas y que le pueden dar mucho y apoyar mucho en su empresa. Creo que tienen tanta motivación que de pronto no se quedan ahí con esas bases que nosotros les dimos y pueden seguir adelante. Venimos con mucha experiencia, con muchas ganas, con mucha actitud, que es lo más importante, de pertenecer, de estar ahí y de ejercer lo que ya estudiamos. Nosotros no somos las mismas personas que éramos antes, que de pronto pertenecimos allá, no, ya eso fue algo que quedó atrás. Son las alianzas los que dan los mejores resultados y somos pioneros a nivel nacional desde el Valle del Cauca. Lo que hemos dicho desde el sector privado y empresarial es darle la oportunidad. Cuando me han manifestado, ¿por qué darle la oportunidad? Porque son colombianos. Eso es todo. Yo siento que en el momento que decidí volver, volvió a mi vida la tranquilidad de los sueños de mi mamá. Rescaté una Navidad en familia, rescaté la tranquilidad de poder ver a los míos acostarse y levantarse y que ellos me vean a mí igualmente. Gracias. 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 Gracias.